hola amigos bienvenidos a este vídeo yo soy Edison Rengo y este es tu canal Novita y hoy nos conseguimos en uno de los centros comerciales de la zona norte de Maracaibo que es el Doran así que aproveché que venía a hacer una dirigencia hoy aquí y voy a aprovechar grabar todo lo que yo que pueda del centro comercial es temprano son las 9 y media de la mañana así que bueno tal vez no consigamos todas las tiendas abiertas pero la primera impresión que tengo es que si hay bastantes tiendas abiertas hay algo de gente y bueno vamos a ver qué podemos grabar como ven está algo vacío pero bueno sí sí hay más o menos personas vamos a subir me dijeron que bueno yo trabajo con computadoras y teléfonos tengo un servicio técnico y vine a buscar unos respuestos tenía tiempo que no venía este centro comercial eh cuando comenzó la pandemia vine a buscar varias veces respuestas aquí este esta tienda tiene varias sedes iba a otras sedes pero hoy este estaba cerca de aquí aproveché que no había grabado un vídeo aquí y entonces bueno pasé por aquí este es Cinex imagino que abre por las tardes esto es como la feria de comida hay como unas matas de cocos que son como artificiales y esto señor no sé si me imagino que les van a hacer como mantenimiento así que bueno todo chévere si está bastante vacío pero también es porque es temprano no acostumbramos en Maracaibo a estas horas salir a un centro comercial a pasear o algo así fue sumamente rápido va a seguir la tienda también conseguir el respuesto que estaba buscando y bueno super chévere como comentario ya que se los comento en otros vídeos bueno hay todo tipo de pagos dólares por transferencia bancos internacionales bancos nacionales obviamente pagó en efectivo con la moneda nacional y con la moneda también en dólares estadounidenses este a ver pague con dólares me dieron dólares de vuelto así que bueno todo súper chévere cabe recalcar que hay un Fiorella no sé cuánto tiempo tendrá aquí pero es una línea de supermercados aquí en Maracaibo que vende bastante este bueno corto breve preciso y conciso el vídeo espero que les haya gustado que si no se ha suscrito por favor se suscriban así es como se ve el centro comercial por fuera y bueno esperamos que te haya gustado bastante el vídeo nos vemos en la próxima